¡Hey! ¿Qué onda barománticos? ¿Cómo están? Yo soy Mike y el día de hoy les traigo un video un poco diferente ya que mi amigo Isra Moreno me taggeó para que yo hiciera un video de las 5 fragancias que más he utilizado en este 2019. Isra, muchísimas gracias por taggearme y de verdad muchas gracias por todo tu apoyo ya que ha sido crucial para el crecimiento de mi canal. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, antes de empezar me gustaría decir que en este año, por lo menos aquí en México los primeros meses son muy fríos y ya ahorita estamos en la época de calor. Por eso tengo perfumes un poco más para climas frescos y un poco más para climas calurosos. Así que, comencemos. Mi perfume número 5 es Jean-Paul Gaultier Le Mal. Este perfume les tengo que confesar que no me gustaba hasta que mi hermano me lo obsequió y tuve la oportunidad de probarlo un poco más. La verdad es que me enamoró. Es un perfume que se me hace muy versátil debido a que tiene esa salida muy fresca, muy limpia, como si te acabaras de bañar y poco a poco va evolucionando y va saliendo un poco más ese aroma un poco acanelado, atalcado, avanillado, que la verdad se me hace muy exquisito y ha sido una máquina de cumplidos este perfume. En mi número 4 tenemos un perfume que la verdad me hubiera encantado poderlo utilizar un poco más. Este perfume es CH Men Privé. Baromáticos, este es mi perfume favorito. ¿Pero por qué me encanta? CH Men Privé es un perfume, a mi gusto, es el más seductor que hay. O al menos el que tengo en mi colección. Porque este perfume, siempre que lo uso, siempre me da cumplidos. Pero no son cumplidos muy como de, ay, hueles bien. Es como hueles exquisito. Y la verdad, a mi me encanta. Disfruto mucho olerlo. Y la verdad es que también disfruto mucho cuando me lo pongo. Me siento como con más confianza. Me siento, me siento que huelo muy, muy bien. CH Men me da mucha seguridad. Y por lo que les digo que me hubiera gustado poderlo utilizar un poco más, es porque es especial para climas fríos. Sin embargo, ahorita estamos en la época de calor. Y no lo aprovecho tanto. Sin embargo, cuando, en cuanto hay una noche fresca, esta es mi mejor opción. En mi número 3, tenemos un perfume que de igual manera es especializado para esos días fríos. Este perfume es Versace Eros. Eros lo utilicé muchísimo este año. Debido a que, bueno, en la época de enero, febrero, hacía mucho frío aquí en donde yo vivo. Y la verdad es que este perfume me salvaba de todas esas. Este perfume lo empecé a utilizar un poco más para diario. Sin embargo, como es un perfume bastante dominante, no puedes atomizarlo mucho, ya que puede llegar a ser un poco molesto para la nariz de las demás personas. Sin embargo, yo aplicaba entre 2 a 3 atomizaciones y la verdad es que me traía una gran cantidad de cumplidos. Y a mí la verdad me hacía muy feliz, me hacía sentir que olía muy rico. Entonces, Versace Eros para mí es una perfecta opción. Si lo quieres usar para diario, pocas atomizaciones y vas a ver su magia. En el número 2, tengo un perfume amado por muchos y odiado por muchos. Este perfume es Arnav Club de Nuit Intense Man. Este perfume, cuando yo lo compré, no lo utilizaba mucho ya que lo sentía muy fuerte y sobre todo con esa salida de la que todo el mundo habla que casi no gusta. Sin embargo, cuando seca, de verdad tiene una magia increíble porque huele delicioso. Huele fresco, huele a piña, huele a un toque ahumado, que la verdad me encanta. Se convirtió en uno de mis favoritos de mi colección. Y lo que más me gusta es utilizarlo para esos días en los que yo no regreso a mi casa tan temprano. Es decir, salgo temprano en la mañana, pero ya regreso por ahí de las 8 o 9 de la noche. Y para mí es perfecto, ya que sé que voy a oler bien todo el día, con una gran proyección y un excelente aroma. Para aromáticos, mi número 1 se lo doy a Bulgari Acroatlantic. Este perfume no es mi número 1 simplemente por oler bien, sino porque es muy completo. Y por muy completo me refiero a que, además del buen aroma, tiene una excelente proyección, tiene una excelente estela y sobre todo tiene una excelente duración. Para ser un perfume fresco tiene un excelente desempeño de aproximadamente entre 8 y 9 horas. Por lo que más lo he utilizado también es por la parte que es muy versátil. Es decir, lo puedo utilizar muy fácilmente en casi cualquier situación. Así que para el verano, este ha sido el perfume que más he utilizado y el que más he utilizado en el 2019. Aromáticos, espero que les haya gustado mucho este video. Isra, muchísimas gracias por nominarme y yo de igual manera me encantaría nominar a Robert Montesino para que nos cuente cuáles son las fragancias que más se utilizó en el 2019. De igual manera, a todos ustedes me encantaría saber qué fragancias fueron las que más se utilizaron. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.